Este es un artista, un artista. Ah, con globos. A ver, vamos a ver lo que va a hacer el señor. Cobra 3 euros, desde 3 euros. Mira lo que tiene acá encima, qué precioso. Acá estoy yo. A ver, qué cosa es. Lo va a pintar. Le va a hacer unos ojitos. Tú sabes que eso no lo inflan totalmente porque si no se revienta. Parece que fuera un lazo de mini. Mira la cantidad de globos que tiene. Acá dice Tommy Ballon Magic. Con sus tarjetas. ¿Qué tal? Todo profesional. Está esperando su clientito. A ver, vamos a ver cuánto paga la señora. Ah, es una flor parece. Ah, es una flor parece. Es una flor parece. A ver, sigue haciendo. Es un tutorial de globos. A ver, ¿qué más va a hacer? Mira, todo de primera, ordenadito Por tamaños, por colores Acá de veras que son perfectos Haciendo las cosas Todo lo que tú puedas ver Fíjate su vestuario Su trabajo Aprendamos, ¿no? Imitemos Un aplauso A ver A ver, le está pagando con 10 euros Vamos a ver cuánto le cobró 3 euros, imagínate Le cobró 3, le dio 7 de vuelto Para nosotros 3 euros son 10 soles Imagínate, un poco más Y acá sacan más la plata para los niños Aufídense 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 Tis Adiós ¡Fíjate! Adiós